Por doquiera que yo quiera ver Donde quiera que yo quiera estar Un gran muro no me deja ver Y un gran gauss no me deja estar Debo buscar por la mañana Para escapar por la ventana El sentido no me deja oír Como la gente llena de gritos Para poder, para poder, para poder Para sentir mejor Para poder, para poder, para poder Para sentir mejor Libre de tristezas Lo mejor me espera contigo Hoy el día empieza Y la historia es nueva Que es mejor Para poder, para poder, para poder Para sentir mejor Para poder, para poder, para poder Para sentir mejor Para sentir mejor Contigo Quer No me debajo No me estoy Lo mejor Un gran muro no me falta Que es mejor Yoита Boją Para poder, para poder Para poder, para poder Para sentir mejor Audio Dueres Casi Teобщo